Celestial Estéreo Cordiales saludos amigos y hermanos, bienvenidos al Tiempo Devocional, les habla Héctor Iván Alarcón Usted está en sintonía de Celestial Estéreo, gracias por escucharnos, gracias por compartir estos audios Gracias por apoyarnos para llevar el mensaje de Jesucristo a miles y miles de personas todos los días en el mundo entero Y estamos en una fecha próxima a la fecha del Halloween del 31 de Octubre Una fecha bastante peligrosa para los niños y para la familia en general No olviden visitar nuestro canal de Youtube Allí tendremos el testimonio de un ex satanista El cual nos contaba que por estas fechas empezaban a repartir dulces con escopolamina y sustancias alucinógenas a los niños en las escuelas También sacrificaban animales Y el máximo rito que se hacía dentro de la secta satánica era sacrificar un niño en la madrugada del 31 de Octubre Esto para adquirir más poder según la secta satánica Toda esa historia y todo lo que pasó con este joven lo encuentras en nuestro canal de Youtube Son 5 capítulos, los cuales usted puede escuchar desde nuestro canal de Youtube Búsquenos como celestialestereo.com Y hoy les contaremos 10 razones por las cuales los cristianos no debemos celebrar esta fecha satánica Bienvenidos Número 1 El 31 de Octubre es conocido como el Día del Festival de los Muertos Las tribus celtas y los sacerdotes, los druidas, celebraban este día como un marcador para el cambio de la vida a la muerte Número 2 El Halloween de hoy es celebrado usualmente por los partidarios de la brujería Que utilizan esta noche para sus rituales Las brujas celebran Halloween como la fiesta de Shamaín La primera fiesta del año de la brujería Al ser un festival de los muertos, Halloween es una época en que las brujas intentan comunicarse con los muertos A través de diversas formas de adivinación Número 3 Los cristianos no deben estar involucrados en esta práctica ocultista o adivinación Nótese el mandato de Dios en contra de la adivinación en Deuteronomios capítulo 18 Número 4 Los ocultistas creen que Halloween es una época de transición entre la vida y la muerte Algunos practicantes ocultistas practicaban la adivinación Y creían que podían aprender los secretos de la vida y la sabiduría Acostándose sobre las tumbas de aquellos muertos Y escuchando los mensajes del más allá Número 5 Los ocultistas también enseñan que los espíritus y fantasmas salían de la tumba durante esa noche Y buscaban la calidez de sus casas anteriores Los pobladores, temerosos de la posibilidad de ser visitados por fantasmas de los ocupantes anteriores Se vestían con trajes para asustar a los espíritus en su camino También dejarían alimentos y otras delicias a su puerta Para apaciguar a los espíritus para que no destruyeran sus casas o cultivos Sino seguir adelante en el camino Esa es la verdadera razón de por qué los niños se disfrazan Y van de puerta en puerta buscando golosinas Número 6 Los ocultistas también tratarían de ahuyentar a los espíritus tallando una cara de miedo en su calabaza Este horrible rostro espantaría el espíritu a otra casa o pueblo Y salvaría aquel hogar de la destrucción A veces, los aldeanos encenderían una vela y la colocarían dentro de la calabaza Y la usarían como una linterna Ese es el origen de tallar calabazas en Halloween Número 7 En algunas asambleas de brujería El ritual de cierre incluye comer una manzana O una fruta A partir de ritos de fertilidad Como en la Biblia en Génesis 3 Comer una pieza de fruta Trajo el pecado y la muerte en el mundo Y en la brujería Comer una manzana es símbolo de dar vida La práctica de morder una manzana Reúne dos tradiciones paganas La adivinación y el ritual de la fertilidad Número 8 Por ninguna razón ni motivo disfraza a su hijo Es preocupante ver como en algunas escuelas públicas Celebran esta fecha Teniendo en cuenta que tiene orígenes ocultistas y satánicos Por el bienestar de su hijo o su hija Mejor hable con su profesor, tutor o profesora O simplemente no lo envíe ese día a la escuela Número 9 Participar en Halloween Da aprobación a un día de fiesta que promueven brujas Adivinación, casas encantadas Y otras prácticas ocultistas Las cuales no son bíblicas Y número 10 Los cristianos deben evitar Halloween Y desarrollar más bien alternativas creativas Esa noche, en muchas congregaciones La iglesia prepara algo especial para los niños Y que ellos no corran peligro en las calles Papá Mamá que me escucha Ese hijo que Dios te ha regalado Esa hija que Dios te dio Un día, tú como padre Tendrás que darle cuenta a Dios Por su vida La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad Estar en ti Eres mi luz Mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre Te amo a ver Celestial Estéreo Tú eres todo Y poderoso Eres lo que me ha expuesto Tú eres fuerte Y posible Y no hay nadie Como tú